Música Muy buenas a todos chicos, chicas Soy Pedro Chicha, vaya hombre Que casualidad Nada, el móvil sonando Aquí nos vamos a hacer un vuelito Hoy estamos en La Coruña Ehh Donde vive un amigo Guille Que además creo que está de control en torre Así que guay, le vamos a dar una sorpresita A ver si nos da tiempo de meternos rápido Vamos a ir un vuelito Sencillito hacia Hacia Asturias, vale Sientemos baterías aquí Las luces de navegación Aquí las tenemos Vamos a conectar la GPU La GPU Y de momento le decimos Que van a ir Otro adulto más Y subimos un poquito más La carga Vamos a Conectarnos ahí va Perdón Que casi no lo digo Conectarnos como yo le digo Tengo 2.001 Ahora ya nos verá A ver que dice Y en el plan de vuelo Ponemos aquí que salimos De Record Departure Time Son las Son las Vamos a poner las 18.50 Nivel de vuelo Debería de ser Impar Y a ver que me pone Simbreef Y ya copio la ruta de camino Copiar Vale 20.000 Yo voy a ir a 15 Voy a ir a 15 Si nos deja El controlador de torre Quitamos esto de aquí Copiamos Todo rapidito Asturias Alternativo Vamos a poner Bilbao por ejemplo Y aquí Recording Pasajeros 3 Y de la Envijos En este lado Enviamos plan de vuelo Vale Y vamos a pedirle Copia A ver si está El amigo Guille Vamos a pedirle Vamos a conectarnos Ole Tenemos torre Tenemos torre Engaged Muy buenas torre de la Coruña Yulio Golta 2.001 Con plan de vuelo Instrumental Enviado hacia Asturias Estaríamos listos Copiar Muy buenas Pedro Yulio Golta 2.001 Pues mantenga un momentito Que reviso Están de vuelo Ahora le da Mantenemos Hola Guille Bueno pues a ver Que nos dice Un poquito el tiempillo Vamos a ver que tal Bueno como ya tengo Ya tengo dentro ya la gente Vamos a ir cerrando aquí La puertita La puertura La puertura La puertura La puertura 4-5-2-0, Yuliel Golf Tango 2-0-0-1 Yuliel Golf Tango 2-0-0-1, colación correcta y autorizado puesta en marcha, llame listo a rodar Llamaremos listo a rodar, Yuliel 2-0-0-1, gracias 4-5-2-0 Y lo metemos aquí, de momento en el stand-by, así que vamos con el plan de vuelo también Vamos a añadir White Point, salimos del Echo, perdón, me he equivocado El Echo, la Coruña, la salida que nos da es Roxer 2 Delta 10-0-3, Roxer 2 Delta, y después de Roxer cargamos la aerovía, con esta bien es muy sencilla, ya veréis La R-42 a Massif Ya veréis que rápido Roxer, cargamos Aerovía, R-42 A Massif Vale, ya después de Massif Teníamos la entrada Vale, Massif 1 kilo para la 2-9 Pues vamos allá Primero tenemos que crear el punto que no está creado De llegada, que sería Asturias Vale Y una vez creado, pinchamos en Asturias Y le decimos la llegada Por la 2-9 Zulu Y por Roxer 2 kilo era Uy, que ahora no No tengo Roxer, tío Bueno, que es Massif Hombre, por Dios Que estoy tonto Perdonad, eh Es Massif 1 kilo Perdonad, aquí estoy cada vez Massif 1 kilo Aquí está Transición Habría que abrir la carta Vamos para allá Vamos para allá Asturias Patria querida Asturias Estar Massif 1 Massif 1 Lima Massif 1 kilo Entramos por Massif Y la transición Y la transición será Por Doral Massif 1 kilo Es esto Por Doral, a ver si lo tenemos Doral, perfecto Ya tenemos la rutita Aquí vamos a volar a 15.000 15.000 Aquí ponemos a 1.600 La altitud Aquí Cambiamos a GPS Activamos aquí En NASA Tiene que poner en verde Perfecto Yaudamper por aquí Vamos a poner el piloto automático En vertical speed También Y estaríamos listos Para la puesta en marcha Entonces ahora hay que poner El boost tide Encendemos la Beacon Y esto tenía aquí Para luz Pero ahora no me acuerdo Como era bien No, estas son las luces exteriores Bueno, aquí vale Ahí se ve un poquito mejor ya Y nada Vamos a proceder Al arranque de los motores Tenemos la Beacon puesta Vamos a echar unos Que no haya nadie por fuera Perfecto Ponemos los flags Vamos a take off Y le damos al motor 1 Probamos aquí el arranque Ahí está arrancando Creo que un H que nos había dado 1 0 1 4 Vamos a ponerlo en Milibares 1 0 1 4 Perfecto Pues esto ya está Vamos con el 2 No he metido todavía El plugin este Que hay que meter Para Yo lo explicaré ahora Cuando lo meto Que es para que se vea El terrain En un próximo video Lo pondré Para todos los que Disfrutamos del eclipse Aquí queremos ver El terrain Que se puede ver Lo haré en un futuro video Muy cercano No os preocupéis Bueno, ya tenemos Los motores arrancados Vamos a poner Los generadores De los mismos Que están aquí El oxígeno aquí en auto Lo colocamos Y la cabina El aire normal Por aquí Nada Estamos en Bitcoin Ahora encenderemos Taxi Y pediremos permiso Para rodar Y por esta torpita De aquí Pues Julio Goldtango 2001 Motores en marcha Listas para taxi Julio Goldtango 2001 Por ruede Sierra Y autorizado A Backtrack De la 03 Sierra Y Backtrack De la 03 Por sábado Julio 2003 De la 03 De la 03 Allá Quitamos el freno Aquí Tenemos un poquito De caña Vamos a ir subiendo Aquí la velocidad También A 250 Ya ¿Qué? further A Provo Sonos Tegúmez Tegúmez No Owen 2000 clean Gracias. Perfecto. Vale, aquí vamos a entrar en pista, ponemos la bla bla, o la taxi, y el transponder a transponder. Se lo ponen un poquito, lo vuelvo a meter porque si no se queda como enterrado. Ahí, perfecto. Gracias. 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 Buenas tardes. Hello. Link disengaged. Error. Error. Esplified. Eier Tungguiran. Esplcking. Esplordable. Cw success. Vamos a mantener meinería. No. 再 answer. tenemos el descenso de la aproximación a la pista 2.9 en Santander aquí me podría decir que se pudiera en Santander la formación de... pero no sé si esto no lo puedo, pero no sé si es un regalo se puede mencionar esto tengo que mencionar aquí para mediarlo a ser y según esto nos van a quedar 33 minutos para llegar a la velocidad que vamos ahora mismo a Ciudad Mastro del Estino vamos por aquí porque sigue el vídeo y nos vemos ahora mismo esperando si nos voy allá y si está ahora pues muy bueno de nuevo chicos chicas ya estamos con la aproximación, aquí lo veis aquí tenemos que ir este camino por aquí a 9000 estamos yendo aquí a 9000, 9000, 9000, 9000 hasta llegar a dorar y en dorar tenemos... déjame marcar este aquí en dorar tenemos la aproximación venimos a dorar, aquí bajamos después de dorar a 7000 hasta 3000 en este arco y después de pasado este puntito de aquí bajaremos a 3700 para después llegar, aquí lo podemos interceptar también a 3700 y bajaremos por la senda de planeo bueno, vamos a consultar el ILS 110 con 1 pues el ILS se pone aquí el NAF 110 con 1 con 1 lo metemos y aquí lo cambiamos para para arriba, 110 con 1, vale perfecto una cosa menos seguimos aquí dijimos que ya tenemos que seguir hasta vamos a bajar la velocidad porque no vamos a llegar vamos a ponernos a 3700 un poco aquí, más rápido 3700 y lo aceleramos un poquito el descenso y yo creo que si llegamos ya si así ya lo que es así ya está exactamente así Todavía podemos llevarlo un poquito más rapidito, venga, 2.10 Vamos a consultar el QNH de Asturias Vamos a hacer 1.4 con el mismo que teníamos antes Por lo corto voy a estar por allí, creo Venga, aquí me merecen, yo falta el Torrey Porque no sé si esta ponteñita me la voy a comer o no me la voy a comer, yo creo que no Pero bueno, aún así, con precaución A ver si voy a girar porque esta montaña de aquí no me gusta nada Ahí está, pues muy bien compañero, es el mejor Y así podemos bajar un poquito la velocity Lo siento, esto frena bien, así que tranquilo Una vista de la altitud No sé si no. perfecto a ver por que no me esta haciendo caso la velocidad muy cabroncete no se por que deberia irnos a 200 nudos y esta desminuyando no se por que para consultar el curso para ponérselo después, 290 ahora mismo no nos lo deja poner si no me equivoco no se lo traga cuando pasemos a NAFUR no lo tragará ahora se está haciendo caso al autotrottle como tenemos campo en la vista podemos bajar un poquito más la altitud para pillarlo sin problema vamos a ver vale vamos ya a trámite final y deberíamos ver ya casi el aeropuerto por aquí, por esta zona hay un tráfico por ahí reducimos para 170 nubes que iba bien bajando pero aquí ya tenemos el aeropuerto bien vamos a ayudarle con uno de un tonto de el aeropuerto y ahora en cuanto gire aquí activaremos el NAF1 LOCK1 LOCK1 y el APPROACH para que pille el alguien que le hace vamos ahí aterrizando hacia el sol la puta madre vamos a bajarle voy a bajarle aquí a 60 ahora voy a bajarle aquí a 60 casi casi que no puedo dar la linea ahí cogeo y y y y y y lo dicho empezamos aquí a LOCK1 llevamos APPROACH llevamos APPROACH y ya hemos pillado el localizador lo dicho ya esto es soplar y hacer batallas y ya esto es soplar y hacer batallas y ya esto es soplar y hacer batallas y 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